Música ¿Saben quién está patrocinando a Carnaval Orquesta? No, no sé, dímelo tú, Jorge, no sé Claro, la unidad de licores del Meta Claro que sí Para ellos, un aplauso Música 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 Y lo que le estén pasando chévere, ¡que me hagan una historia! Y lo que le estén pasando chévere, ¡que me hagan una historia! Y lo que le estén pasando, ¡que me hagan una historia! Y lo que le estén pasando chévere, ¡que me hagan una historia! ¡Que me hagan una historia! Y lo que le estén pasando, ¡que me hagan una historia! Y lo que le estén pasando, ¡que me hagan una historia! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Que me hagan una historia! ¡Que me hagan una historia! Dale que dale, dale que dale, ae, ya los carnavales Dale que dale, dale que dale, ae, ya los carnavales Dale que dale, ae, ya los carnavales Dale que dale, ae, ya los carnavales Dale que dale, a ver, que no vaya tiro No vaya tiro, la bomba hacia arriba, la bomba hacia arriba, mucho cuidado A ver, eso, es para el continuador, el de laceranza Tiene como 10 hongares de cada una tiene a 8 Bueno, no vaya tiro ¡Vamos a hacer un mejor bala! ¡Richi! Como la gente está en la Argentina les vamos a pedir el favor a nuestra lluvia a cantar ¿A nombre de quién, Richi? ¿A nombre de quién? ¡En la unidad de licores de albera! ¡Claro que sí! Entonces, póngale cuidado, ustedes me van a ayudar a cantar porque el colito es muy fácil ¡Póngale cuidado como dice el colito! ¡Oh, de mi ser, tu palomera! ¡Más duro, más duro! ¡Vamos a prestar, palomera! ¡Muy fácil! ¡Póngale, perfe, tu palomera! ¡Ahora, vamos! ¡Richi, póngalos a cantar por allá! ¡Ella sí canta, ella sí canta! ¡Ella que me va a poner a cantar por este lado, él dice! ¡Levanten, levanten todo el mundo con la nariz arriba, Richi! ¡Yo lo hago, yo lo hago por primera vez! ¡Que me lo resisten, dice! ¡Cosa Merced, tú palomera! ¡Cosa Merced, tú palomera! ¡Cosa Merced, tú palomera! ¡De cuantos, levanten! ¡Ella sí canta! ¡Uno, dos, y tres! ¡Ahora por allá! Bueno, por acá. A ver, cuidado cómo está el corito. Mosa Merced, tú pa' dónde vas. Mosa Merced, tú pa' dónde vas. Ahora yo le voy a contar hasta las tres y ustedes me encantan. ¡Un, dos, tres! ¡Súmerse! ¡Súmerse, no! ¡Fue el torino! ¡Mosa Merced! ¡A ver, hermanito, arriba, 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 arriba! ¿A dónde está el gran contigador? ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué pasó? ¿De tu familia? Desde abajo, por favor, déjale mucho que ya vamos a donar esa boca, por favor, esta. Vamos a los días a ver el show. Ok. ¡Súmerse! ¡Súmerse! ¡A ver, hermanito! ¡Uy, sigue el carnaval! ¿Qué pasaron? Las maritos arriba se enlazaron. ¿Qué tal ustedes? En Barranquilla. En Barranquilla no nos alcanzamos. ¡Para antes, para antes, para antes! ¡Eh! ¡Se baja la mano de todo el mundo! ¡Todo el mundo con las maritos arriba! ¡Arriba! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y eso! ¡Oye, qué pasó con el aplauso para nuestros artistas! ¡Y donde esperan las mujeres alzanas! ¡Ahorita hay un montón por ahí, Dios mío! ¡Ahorita hay un montón! Bueno, y sigue el carnaval de Barranquilla Directamente desde Barranquilla para San José del Guaviare ¿Dónde está la gente de San José del Guaviare? Yo traigo un palito para Barranquilla Pa' que los ojos se me rasquen las lluvias Yo te debo, y yo te debo, y yo te debo para ti mi compañero Yo me contando que nadie se esconda Con mis palitos, las careanas, mariposas Y yo te debo, y yo te debo, y yo te debo para ti mi compañero Y yo te debo, y yo te debo, y yo te debo para ti mi compañero Y este palito me da un poco de ser En los dos de José del Guaviare Yo te debo, y yo te debo, y yo te debo para ti mi compañero Y yo te debo, y yo te debo, y yo te debo para ti mi compañero Con sabrosura El carnaval de Barranquilla Y quiero que toda la gente que le está pasando rico Yo te debo, y yo te debo, y yo te debo, y yo te debo, y yo te debo para ti mi compañero Y yo te debo, y yo te debo, y yo te debo para ti mi compañero Y este palito me da un poco de ser Y los dos de José del Guaviare Y yo te debo, y yo te debo, y yo te debo para ti mi compañero Y yo te debo, y yo te debo, y yo te debo para ti mi compañero Y yo te debo, y yo te debo, y yo te debo ¡Eso! ¡Ven, ven, ven! ¡Oye Edgar! ¡Lánzale que el hombre se va a tirar a esta bomba! ¡Directamente! ¡Vas a ir con el activo! ¡Ojo no vaya a fallar porque me rompe las gafas al... ¡Al artista! ¡A ver papálle! ¡Vamos! ¡Vamos conmigo a vos! ¡No falle tío! ¡No falle tío! ¡Viste! ¡Vamos! ¡Vamos! Abra ruedas, el estalón, abra ruedas, el estalón, de vener a dormir, a la reposión, a ver y hablar. Ella tiene rico sabor, ella tiene rico sabor, con esa movimiento me levanta la mano. En mi comienzo la nueva chancora, con la que el niño va a depender, con la broma, con la barroca, con pelotión, ahora son mis días, o mis noches, o mis sueños, que me gustan los que me gustan. La Tupacatre, 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 la Tupacatre. ¡Ale, roja, ale, roja! ¡Rosa, no! ¡Ale, roja, ale, roja! ¡Eso! ¡Ahora sí! Quiero ver a todo el mundo con la manito arriba, 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 arriba la manito Oye Richie, míralo como goza Oye esa negra si tiene tumbao Pero tiene un cavao Pero tumbao, tumbao Que esa negra tiene tumbao A ver, pero tiene de cada foto En rana, un poco exótica Una sonrisa Como un palado en Baraguay, que era Uy, 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 uy Una parida Una sonrisa Una sonrisa Una sonrisa Uau Uau Vamos Vamos ¿A dónde? A ver, pero bueno A la rueda de la ciudad, en el reloj de la ciudad, en el reloj de la ciudad, en el reloj de la ciudad. ¡Venga a la comida, a la ciudad! ¡Venga a la comida, a la ciudad! ¡Que ya tiene rico y sabor! ¡Que ya tiene rico y sabor! ¡Con este movimiento me levanta la morra! ¡Venga a comer todo el arroz, vuelvo a ser corazón, una piel! ¡No va a repasarte! ¡Ay, tú me droga! ¡Tú me emocionas! ¡Con el vino, con mi noche, con mis sueños, con mi vida no despertar! ¡Ya es un vacate! 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 ¡Fuello! ¡Vamos viejo discí! ¡Que fue esto lo que pedí! ¡Venga a ser vacate! ¡Directamente desde Brasil! ¡Con las garotas! ¡Con las garotas! ¡Con las garotas! ¡Con las garotas! ¡Opa! Yo quiero ver que la mujer levanten la mano a la mujer A marido, arriba, arriba, arriba Bueno, yo quiero ver Va a ser un franco tirador Que no tiene último nunca me queda de la noche Y nos vamos a tirar todo el mundo Mirando hacia la tarima y la ropa me queda Vénganse aquí y vamos a ver si quieren Vénganse, vénganse, vénganse para acá Ve a toda la gente para este lado Eso, eso sí Vénganse a ver, vénganse a ver por acá Vamos a ver ¿Qué dice el franco tirador? ¿Dónde está? Estoy tirando Claro, está tirando largos por allá en otras bombas Ah, bueno Ahí se alista el franco tirador El franco tirador más testo de toda Colombia Bueno, señoras y señores Tienen la última bomba de la noche Observen la bomba La bomba que queda El hombre se va a subir desde las lanchas Vamos con el pianista Vamos con el pianista Vamos con el pianista Bueno Uno Dos Y tres Y cuatro ¡Bravo! Señoras y señores Esto fue La otra, la otra, la otra Vamos a ver Observen la última bomba De la noche Directamente desde Barranquilla El carnaval Con carnaval Show El carnaval El franco tirador más testo de toda Colombia ¡Lánzala! ¡Bravo! Señores, chicas ¡Vamos! Otra vez ¿Para dónde? ¡Abra buena en el salón! ¡Abra buena en el salón! ¡Era lo pesante con su cadera de diabla! ¡Ella tiene rima en el salón! ¡Ella tiene rima en el salón! ¡Era lo pesante con su cadera de diabla! ¡Va a la jambe en el salón! ¡Juggan a la casa! ¡Vamos! 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 como se mueve yo me caso acérquese cárquese para la terriba cárquese para la terriba cárquese para acá cárquese, cárquese ¡buena, buena! ¡se cayó el catre! ¡se cayó el catre! ¡se cayó el catre! ¡hola, hola, bueno!